Bien, la laptop ha sido guardada en la sala de alta vigilancia dentro de una vitrina 100% segura. Cuando nos den la orden, procederemos a revisar su contenido a ver si encontramos algo que nos pueda servir para encontrar el artefacto que estamos buscando. Mientras tanto, agreguen en la lista de fallecidos a los dos hombres que fueron encontrados muertos en la misma habitación de la laptop. Recuerden, llegan a las familias de los fallecidos que están desaparecidos, más no muertos, y suban los cuerpos lo más antes posible. Luego de revisar la laptop, procederemos a investigar al culpable del accidente. Hola hijos de la gran y reverenda *** que lo parió, para el video de hoy les traigo algo que no suelo hacer, así que agradezcan a Ibilla Joseph por darme la idea de hacer esto, a Neik no. Así que en este video les contaré el sueño que tuve ayer. La historia empieza un 30 de febrero de 1969, yo me encontraba pateando unos cuantos fans de Yu-Gi-Oh! Y me di cuenta que ya era hora de irme a casa para hacerme mi paja. Así que me fui corriendo pero de repente un ma... Me pregunto si sabía la hora y le dije que no y me dijo... Así que le metí un tacle en la sien. Luego seguía corriendo y de repente un perro que como de costumbre me habló y me dijo que si le quería comprar unos cráneos de venezolano a cambio de un beso en la axila y le dije que si, así que me lleve 33 cráneos. Luego seguía corriendo hasta que de repente me di cuenta de que unos de los cráneos me habló y me dijo... Me cagué del susto y me vine de la excitación provocada por su voz de conejo travesti. Luego de eso me fui corriendo y ya no había nadie en la calle así que me metí a un prostíbulo y me encontré con Adrián y le dije lo que me so pero cuando le vi la cara me di cuenta que en la cabeza tenía uno de esos cabezas que decían Eduardo. Entonces le metí un tacle en la sien y se cagó. Cuando vi bien me encontraba en el prostíbulo de su garcervera y había un letrero que decía que había una morra básica caliente a 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Y cuando vi la imagen de la gorda me di cuenta que era el mismo weón. Eduardo y de repente volteé y estaban todos lados así que salí rápidamente del prostíbulo y cuando salí del océano atlántico norte estaba parado al frente mío y me dijo... ¡Cállate a las niñas! Instantáneamente me volví a venir y luego fui hacia el juzgado porque esa mierda me estaba siguiendo. Y afuera del juzgado estaba Yesid pero como era peruano no le hice caso y me fui al juzgado. Cuando llegué todavía estaba Stifo Mar y le dije que por favor me ayude y Q a cambio le daría 30 mamadas de oreja. Pero Stifo Mar volteó a verme y también tenía esa mierda en la cabeza y me gritó... ¡ENDUARDO! Luego salí del juzgado e intenté ir a la comisaria para denunciarlo con Tulio el policía pero cuando... ...entre el hijo de... Estaba ahí enfrente y atasmió. Estaba Stifo Mar y el weón me dijo... Eduardo es un peruano que se murió de cáncer anal por mi culpa ya que yo me había cagado en su plato de comida en el hospital mientras me pasaba... ¡GENTIME! Así que ahora que ir a venganza porque por mi culpa se había muerto y se me acerco y me miro con ganas de jugar un mapa parkour en Minecraft y luego follarme y al final girtarme Eduardo. Pero en eso Stifo Mar se reveló y lo patió al weón sacándolo afuera de la comisaría y los dos tuvieron una pelea bien con Chetumaré y a Stifo Mar se le notaba la raya del culo. Y cuando acabo de matar a Eduardo se me acerco y me dijo... Solo yo te puedo matar y será con una follada que nunca olvidarás y luego se fue usando su... Mágico que decía... Yo maté a los niños la verdad me quedé muy confundido y no sabía que había pasado pero todo el suelo estaba lleno de sangre que no podía cutar hasta ahora por eso afuera de la comisaría y juzgado la tierra es roja. Te cuento esto desde... El prostíbulo de su berserver mientras tomo una poción de curación con papa de Yuki... Ah espera papa de Yuki esto no era leche de Meik, me mentiste weón.